lo que les quería comentar que esto sí que es un gran desconocido el español y los estudios del español hablados en el salvador es algo que tenemos ahí pendiente y por eso yo le comenté le comentaba a Daniel cuando nos conocí de hecho con Daniel todavía no nos conocemos Daniel dónde estás andas por ahí o no que te viene ahí estás querido con Daniel todavía no nos conocemos personalmente nos conocemos por las redes nos conocemos por conexiones hemos conversado mucho por vía de de red social de correo porque él también está muy de acuerdo con lo que yo comento y es que si hay un lugar donde está todo por hacer y eso de alguna manera más que abrumar maravilla es justamente lo que sucede en el salvador y de hecho que que aparezca Daniel como como un filólogo como un lingüista que esté interesado y que empiece a a incursionar en este espacio es realmente un verdadero regalo esto también lo vuelvo a comentar así como les comentaba lo de lo de cuervo lo comento porque nada ahí hay un espacio donde hay que colaborar donde hay que ayudar y nuestro querido Daniel que es profesor justamente de lingüística y también es director de la editorial universitaria de la universidad del salvador y bueno profesor de la universidad del salvador es quien nos va a hablar ahora de un aspecto de meta lexicografía la edición meta lexicográfica del glosario localizado en cuentos de barro de salarrué querido el micrófono es todo tuyo bueno antes de todo agradezco enormemente la invitación ha sido pues muy amable de parte de soledad poder colaborar con ella y que me haya invitado a este maravilloso evento me parece que que ella sí ha sabido aprovechar muy bien estas dificultades que han presentado la pandemia sin embargo las bondades que ofrece la distancia pues pueden ser ésta reunir personas de diferentes lugares y poder tener un pincelazo de cada una de las cuestiones culturales lingüísticas que se puedan dar en cada uno de los países como lo bien lo dijo pues querida soledad por el momento no tenemos el agrado de placer de conocernos como tal sino que coincidimos en algunos contactos en algunos intereses y en algunos temas en específico y a partir de ahí pues yo creo que hemos venido hablando de diferentes temas y poco a poco pues el cariño va aumentando así que para mí es un grande honor poder estar acá con ustedes tengo entendido que son parte del programa de posgrado de lingüística de la universidad de chile verdad sí el el esa es la excusa tenemos a mí a mi grupo que son mis queridos que por ellos partió todo esto querido daniel justamente por tener este programa tiene tres horas de clases cronológicas un solo día a la semana en un contexto normal y lo que se hace en un contexto normal justamente es tener esas esas tres horas partimos a las seis de la tarde terminamos a las nueve hay una pausa de un café pero te imaginarás que esto en una clase por zoom de cátedra es insostenible es insostenible es pedagógico agota entonces lo que yo decidí justamente fue estructurar la clase ideal tendría que haber sido una sección dando la clase yo y otra sección ustedes pero en algunos casos muchos de ustedes no podían en en cierta fecha por lo tanto se generaron estas uniones que a la larga también vamos a tener este sablazo de tres horas pero yo creo que es un sablazo más dulce más suave porque claro son son conferencias son son otras visiones son son otros saberes y eso de alguna manera lo hace mucho más llevadero que estar yo ahí dando la lata sola durante tres horas que lo hice el año pasado y fue fue doliente por así decirlo así que querido nada sigue tú bueno bien me gustaría entonces poder presentar un poco este trabajo que quiero mostrarles es un poco sobre la edición metalexicográfica en un ámbito muy particular muy muy específico ya muy delimitado como lo es un glosario localizado dentro de una obra literaria bien voy a comenzar a compartir una una presentación que preparé para ustedes y solo me confirman por favor si logran verla ahí está sí 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 bueno el título es edición metalexicográfica del glosario localizado en cuentos de barro como lo decía esto es una mezcla entre literatura y lexicografía como tal al igual que soledad tengo entendido pues estudié lexicografía en la Real Academia Española y pues ahí pues nos surgió el al menos personalmente verdad ahí me surgió la pasión por algunas cosas mucho más que el diccionario verdad sino que en toda la generalidad que tenga que ver con los repertorios lexicográficos bien esta presentación trataré de hacerla de una manera pues bastante bastante directa verdad bastante puntual especialmente porque vienen ya de dos horas una hora y media de estar escuchando una presentación que sin duda ninguna ha sido pues mentalmente agotadora porque estos temas a uno lo exacerban ¿no? lo ponen a pensar muchísimo más así que pues los cuatro puntos que yo quisiera tocar en esta presentación son dar pues la presentación de la que hemos estado haciendo un poco un poco hablar de generalidades sobre la lexicografía en El Salvador hablar un poco sobre la edición metalexicográfica y luego mostrarles ya un ejercicio hecho sobre la edición metalexicográfica que ha sido aplicado a cuentos de barro básicamente los objetivos que me que me trazo para esta presentación son dos y pues son bastante bastante generales bastante modestos en el sentido que esto para mí son es una forma de poder dar a de poder mostrar verdad todo aquello que que está en El Salvador en muchas realidades lingüísticas que hay y como muy bien apuntó Soledad son son temas que siguen ahí inexplorados muchos de ellos por ello el objetivo el primer objetivo es mostrar un bosquejo histórico de la lexicografía en El Salvador segundo presentar una edición metalexicográfica de las voces dialectales localizadas en el diccionario en el glosario de la obra cuentos de barro de Salarue y pues con eso para tener una idea verdad más 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 general cuando hablamos de lexicografía en El Salvador a mí pues lo primero que yo me lo primero en lo que yo me baso en cuando hablo de la lexicografía en El Salvador es en el hecho de que no tenemos que partir y en ningún país debería ser así verdad a menos de Latinoamérica lo hablo desde un pensamiento latinoamericano propiamente en donde no tenemos que partir desde la lexicografía monolingüe verdad sino que hay una hay una historia detrás de todo el componente hispánico en donde pues existen han existido diversas lenguas amirindias y por lo y es imperativo es necesario poder rescatar la lexicografía que se ha hecho en ellas por eso cuando yo hablo de la lexicografía en El Salvador lo primero con lo que yo comienzo es que El Salvador no es un país monolingüe y desde acá pues yo ya doy una postura una postura clara sobre mi intención en la en la lexicografía en donde no abordo nada más el español como tal sino sus diferentes lenguas indígenas y pues al respecto verdad por cómo sostengo esto verdad desde mucho antes de la invasión española en 1524 ha habido presencia de diferentes lenguas indígenas pertenecientes tanto a Mesoamérica como al área intermedia de Centroamérica ¿Qué quiere decir eso? en algún momento escribí algo sobre las lenguas indígenas del país y lo primero que hice fue establecer una como un plan o un mapa de todas las lenguas indígenas que se han hablado en El Salvador y fue bien interesante encontrar aspectos desde ahí unos 50 aspectos bastante interesantes en el hecho que todos los libros a la mayoría de libros que de los pocos libros verdad porque no son muchos de los pocos libros que han abordado el tema indígena en el país comienzan diciendo que El Salvador al igual que muchas Honduras y otros países del Triángulo Norte de Centroamérica se ascriben totalmente al área mesoamericana ¿verdad? aquí estamos hablando de las regiones dialectales propuestas por Terence Kaufman sin embargo cuando uno ya se acerca a otros estudios de tipo filológicos en el área de las lenguas amerindias como el caso de Adolfo Constenla un profesor de la Universidad de Costa Rica se da cuenta que hay un área intermedia en Centroamérica en donde las lenguas mesoamericanas no hay una línea trazada como lo proponen muchos autores sino que por ejemplo muchas lenguas de la familia Misumalpa muchas lenguas de las familias chipchas y macrochipchas migran hacia el norte ¿verdad? en estos países y se establecen ahí en el caso de El Salvador es un es un caso muy particular en el sentido que tenemos una especie de lenguas indígenas que nosotros podemos dividir partiendo que la gente incluso acá en el país y como se enseña generalmente dicen o sostienen que las lenguas que se hablaron en el país fueron el náhuatl ¿verdad? un náhuatl mexicano solo que hay llamado acá bajo una variante diferente como náhuatl pipil, el enca y las lenguas mayenses ¿verdad? el shortí, el pocomán, sin embargo también hay presencia de otras lenguas como el enca que lo mencionaba el cacaopera, el lú, el mangue, hay unas lenguas también ahí un poco minoritarias pero que esto como tal da cuenta de que ha existido acá una presencia importante del componente indígena y que hay que rescatar por ello desde el momento que yo planteo que la lexicografía en El Salvador pues no me refiero nada más a la lexicografía hispánica como tal sino a la lexicografía en El Salvador ya es decir cualquier repertorio lexicográfico y no solamente diccionarios que haya sido escrito ya sea pues de una lengua indígena o no si nos vamos un poco ¿verdad? sobre algunos aspectos de cómo nace la lexicografía en El Salvador bastaría mencionar una obra fundamental en el caso de Centroamérica si alguno pues conoce esta obra sabrá de la calidad con la que cuenta y es la obra de Walter Lehmann que se llama Central América son dos volúmenes, son dos tomos publicados en idioma alemán cuyo año de publicación fue 1920 en donde registró dos listas de topónimos es bien interesante ¿verdad? cuando hablamos de lexicografía no nos referimos específicamente a diccionario sino a repertorios lexicográficos ya a repertorio como tal y por lo tanto la lexicografía en sus orígenes ya así como cuando hablan de la lexicografía hispánica que su precedente son las glosas, silencios, emilianenses, etcétera pues la lexicografía en El Salvador acá inicia con una especie de glosarios con una especie de listas toponímicas y acá viene un aspecto muy importante y es el hecho de la expansión y el español ¿verdad? como una lengua de dominación como tal y por lo tanto imperialista que se plantea en un país y eso lo que hace es que empiece a haya, que haya un lingüicidio ¿verdad? pero en ese hecho, en ese epistemicidio y lingüicidio que surge a partir de la conquista surge algo muy interesante que es el conocimiento de la realidad de una nueva realidad en la que están adentrándose estas personas, estos conquistadores y por lo tanto tenemos en la obra de Walter Leman dos listas la primera de ellas que se llama Mexikanische Orts Namen aus San Salvador que traducido sería Nombres de Lugares Mexicanos de San Salvador que fue escrita en 1574 por Velasco, Velasco G en donde como el nombre lo sugiere son topónimos significa que hay una necesidad por descubrir ¿verdad? por descubrir esa nueva realidad que se está planteando al respecto Daniel perdona, una consulta ¿no hay powerpoint? no, 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 estoy conversando ah ya, qué bueno, yo decía quizás apretó algo no, ya, dale, perdón no, ahorita, ahora mismo estamos conversando bien, y pues la segunda lista pues es una lista que se llama, bueno no, no es una lista en realidad aquí viene lo interesante, es un glosario escondido en la palabra tal cual como la concibió Hansch ¿verdad? que él decía los hidden glossaries glosario escondido ¿qué significa que sea un glosario escondido? pues significa que es un repertorio de palabras que están dentro de la narración o del texto como tal pero que no están enlistados al final o durante una parte de la obra como nosotros estamos acostumbrados actualmente por eso se llama hidden glossaries ¿qué significa esto? significa que dentro de la textualización dentro del texto hay por ejemplo palabras como jícaro y dice el autor que en este caso fue Diego García de Palacio y dice el jícaro es una fruta y tal o por ejemplo dice la palabra cacáxtle ¿verdad? que ah el cacáxtle es tal cosa son palabras ¿verdad? provenientes de las lenguas amerindias específica muy probablemente o mayormente del náhuatl que fueron que eran palabras de uso tan común en el hecho de que hay una nueva realidad a la que se están acoplando y por lo tanto tienen que nombrarla y para poderla nombrar necesitan explicarla para darla a conocer en España y entonces le escriben y dicen ah el por ejemplo el petate el petate es una estera hecha y van definiendo dentro del texto a eso se le llama una especie de de glosario escondido imagínense cómo son las cosas comienza desde el siglo XVI al menos en Centroamérica específicamente en El Salvador la conquista hispánica comienza en 1524 que viene Pedro de Alvarado de 1524 empiezan pues una serie de sucesiones y de fases en las que el español pasa de ser una lengua pidgin, una coine, una lengua franca pasa a ser la lengua materna y luego el proceso de castellanización pero en todos esos procesos pues la gente está escribiendo especialmente de estos frailes que venían o estos soldados como el caso de la verdadera historia de la verdadera historia de la conquista de América de Bernal Díaz del Castillo en donde ellos empiezan a relatar la realidad pero en ese relato de la realidad como tal hay una especie de riqueza léxica nosotros como lexicógrafos no podemos dedicarnos específicamente a suponer que todas las listas nos la van a dar ya por hecho no al contrario muchas partes o mucha parte de la lexicografía al menos en esta área en esta área dialectal de Centroamérica está en esos textos en esos textos que están ahí vamos a hablar después de los americanistas que vinieron en el siglo XIX si nos da el tiempo pero el punto es que la lexicografía en El Salvador comienza de esa manera ¿verdad? y luego pues va pasando de igual manera puedo ir mencionando otros textos como el caso del padre de Ciudad Real que se llama es una crónica que él escribe sobre el viaje que hace desde una parroquia de Guatemala hasta una parroquia de Managua pero como saben antes se caminaba entonces paraban eventualmente en los lugares y pues había un escriba ¿verdad? quien iba retomando todos los datos y en eso hay una cantidad de información lexicográfica que es impresionante ahí hay como para mil tesis doctorales luego tenemos en el siglo ya XVIII ¿verdad? el caso de Pedro Cortés y Larras que hace una descripción geográfica y moral de San Salvador de la provincia de San Salvador en donde lo que él hace es lo siguiente eso es un estudio y acá pues gracias a ese texto pues pudimos hacernos muy amigos con un amigo en común con Soledad que es José Luis Ramírez Luengo con quien hemos dado algunos hemos hecho algunos comentarios hemos hablado al respecto él ha trabajado algunos artículos yo también con respecto a este a este texto de Diego de Cortés y Larras porque lo que hace es un padre es el obispo y lo que hace es enviarles una carta a las parroquias donde les dice voy a llegar a visitarlos pero les envío una carta antes para que me para que me tengan lista esta información y qué información era primero les empezaba a hablar sobre si había educación sobre qué lenguas hablaban sobre cuáles eran los peores pecados o sea se dan cuenta toda la información que hay ahí desde una perspectiva antropológica sociológica educativa lingüística o sea es una es un texto lleno de mucha información pero el punto es que en la pregunta 3 le dice claramente qué lenguas se hablan en el siglo 18 en esa parroquia y es bien interesante porque eso es lo que nos va ayudando a nosotros a hacer una reconstrucción sobre el mapeo lingüístico de cuál fue la distribución de las lenguas indígenas en el salvador luego pues en el siglo 19 inicio se empieza ya el caso del estado general de la provincia de san salvador de un libro de antonio gutirres y ulloa en donde él lo que hace estamos hablando de 1807 o sea pleno un poquito antes ya de la independencia verdad que fue este autor fue el último intendente de el salvador y pues él en ese libro en ese estado general lo que hace es hacer una recopilación de datos pero al final va creando pequeños glosarios verdad pequeños glosarios en donde dice ah y empieza a introducir términos por ejemplo de las pesas o de las o de las o cómo medir o de medición términos de medición por ejemplo una mano una 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 usan una mano por una una carga o sea que son términos que nosotros no conocemos actualmente pero que se usaban en ese momento entonces y ya vamos a ver por qué se colocan como glosarios por tanto teniendo en cuenta la presencia de lenguas indígenas en el territorio salvadoreño y que los glosarios escondidos en textos de los siglos 16 16 y 18 no son considerados en su totalidad como el canon clásico de repertorio lexicográfico hay que señalar que la lexicografía en El Salvador precisamente nace con esos pequeños glosarios que se encuentran en diferentes obras dispersas pero si hablamos de la lexicografía hispánica como tal vamos a encontrarnos con dos textos fundamentales uno a finales del siglo 19 que se llama Kicheísmos que es una obra bilingüalizada si nos abocamos a una tipología lexicográfica y el diccionario de provincialismo y barbarismos de Salazar García de Salazar García publicado en 1907 en 1907 donde nace propiamente la lexicografía hispánica pero antes verdad y aquí es donde también hablar un poquito esbozarlo el hecho de que todo el siglo 19 por diferentes auges tecnológicos que se fueron dando hubo no lo sé en el caso de Chile u otros países del sur de América pero en el caso de Centroamérica es evidente que hubo muchos americanistas verdad alemanes franceses estadounidenses británicos interesados por diferentes aspectos de la vida americana en volcanología en geografía pero en estos viajes ellos van dejando diferentes repertorios lexicográficos de las lenguas indígenas de las tradiciones glosarios escondidos y algunos de ellos los podemos encontrar por ejemplo en el glosario que está localizado en el libro de Karl Schetzer de un alemán en la obra Sprachen de Indiana o en el caso de Efrains Kier en el libro The States of Centroamérica y otros americanistas verdad en donde ahí en esos textos hay una cantidad increíble de glosarios o de recopilaciones de las lenguas es bien interesante porque incluso si nos abocamos a otros estudios de lingüística antropológica podemos hacer incluso diferentes comparaciones sobre una lengua supongamos que tenemos un texto un texto de la de un fraile verdad escrito en el siglo XVII en el siglo XVIII luego tenemos el texto de los estos americanistas en el siglo XIX tenemos la obra de Lehman en el siglo XX y tenemos un texto en el siglo XXI podemos hacer un análisis comparativo de cuál ha sido la evolución de la lengua verdad de cuál ha sido la adscripción de de diferente léxico español a ellos o puede hacer un análisis comparativo esto lo que estoy hablando ahora mismo es una especie de introducción una especie de introducción a a la lexicografía en el salvador para que a partir de acá pues empecemos con una idea y con un canon estrictamente de colonial es decir pensar propiamente en las ciencias en las ciencias de que desarrollamos no desde la perspectiva eurocentrista sino que hagamos pensamiento latinoamericano y que no hagamos el hecho de minimizar las las otras realidades como generalmente lo han hecho y aquí podemos seguir discutiendo este aspecto sobre ideologías lingüísticas y demás y que la primera ideología verdad es una ideología monolingüista en donde se nos ha hecho creer que en latinoamérica simplemente se habla español cuando no es así al menos en el salvador si uno le pregunta a alguien que lengua se habla en el salvador dice español pero no no visibilizan que todavía existen una mínima fracción de 300 personas que hablan el idioma náhuatl como lengua materna entonces es ideología lingüística propiamente enraizada hay que hay que decolonizar el conocimiento como tal y por eso es que cuando hablo de lexicografía en el salvador comienzo hablando de eso comienzo hablando de la lexicografía también de las lenguas indígenas como tal ahora bien si voy a presentar que sea que raro y luego sabes lo que pasó como tienes tú la pantalla por un lado y tú mismo hablando lo tenía ahí en la pantalla en negro pero si está Daniel ahí y nos lo perdimos así que dale dale bien ahora sí voy a presentar si tienen alguna duda o algo pues encantado verdad me pueden interrumpir no hay ningún problema lo que les estaba hablando de las lenguas indígenas era esto verdad que este es un texto que que está en proceso de edición de mi autoría sobre las lenguas indígenas en el salvador en donde se hace un trabajo histórico sobre las diferentes lenguas que se han hablado verdad en el país y eso de una u otra manera invisibilizar estas lenguas es un pensamiento altamente colonial ok pero que otras que más podemos hablar de la lexicografía en el salvador bueno si hablamos de la lexicografía lingüística tomando esa tipología básica verdad lexicografía monolingüe podemos hablar de textos como el caso del diccionario de provincialismo y barbarismo centroamericanos 1907 1910 diccionario de salvadoreñismo puro guanaco matías romero con diccionario salvadoreñismo real diccionario de la vulgar lengua guanaca tomo 1 y 2 en estos años de publicación como pueden ver la lexicografía hispánica nace específicamente en el siglo 20 anteriormente por estas ideologías lingüísticas del purismo el prescriptivismo el academicismo el nacimiento de las de las academias de la lengua en los diferentes países precisamente lo que hacían era pues tratar tener una lengua pura y por ello pues invisibilizaban mucho el lenguaje diferencial hasta que pues en antes desde principios del siglo 20 verdad desde antes de Pichardo ya existen existe literatura lexicográfica de tipo diferencial sin embargo en estos países en donde la reticencia es es muy evidente pues este tipo de trabajos incluso este es un es maravilloso leer el libro de diccionar este libro de diccionario de provincialismo porque lo que hace es expresar todo cuál era la forma en que se visualizaba el lenguaje en ese momento luego pues tenemos acá algunos les pongo acá las imágenes verdad el diccionario barbarismo que está este esta es la segunda edición publicada en 1910 luego tenemos el diccionario de salvadoreñismo el diccionario de la vulgar lengua huanaca muchos de estos libros de estos diccionarios están disponibles en la red por si necesitan o quieren echarles un vistazo verdad si queremos hablar pues de vocabularios no de diccionarios propiamente podemos hablar del quicheísmo podemos hablar de necesidad de la h en nuestra lengua hispano salvadoreña el español que hablamos en el salvador la lengua salvadoreña influencias nahuas dicho y modismo salvadoreño leperario salvadoreño que esto es interesante yo no sé si ustedes para no sé qué significa para ustedes lepero pero en el salvador lepero es una persona que habla de de una forma suez de una forma que habla hasta cierto hasta cierto punto aspectos ofensivos sexuales etcétera y lo que hace este autor es recoger pues todas las malas palabras salvadoreñas el refranero salvadoreño el salvador y sus hablantes tenemos diferentes vocabularios luego si hablamos de la lexicografía bilingüe tenemos diccionarios propiamente como el caso de Próspero Arauz Schultz-Sellena Lai Campbell Werner Hernández si tenemos vocabularios de Pedro Schofra Rivas Todd Juan Jeffrey Philip si hablamos y ahora si llegamos a otra parte que es la lexicografía enciclopédica si hablamos de los diccionarios enciclopédicos históricos enciclopédicos de la República de El Salvador algunos nombres geográficos botánicos unas guías históricas es decir hay una cantidad más o menos de registrados cerca de más de 200 repertorios lexicográficos en El Salvador y pues apenas estoy trabajando en el primero así que evidentemente necesitamos mucha ayuda pero no he hablado de los glosarios ¿verdad? y es el tema que acomete en esta presentación que estoy dando ¿verdad? y es los glosarios escondidos en la literatura salvadoreña ya como pueden ver el diccionario el glosario de cuentos de barro el cuento de barro es el nombre de un libro de El Salvador uno de los Salaruella vamos a hablar de él es uno de los escritores más importantes pero ¿a qué nos referimos con glosario? ¿verdad? el primer glosario en la literatura salvadoreña lo encontramos en el autor José María Peralta Lagos en 1923 y tenía como nombre vocabulario de palabras extrañas al idioma y de algunos provincialismos y modismos empleados en este libro aquí empezamos ya a hablar de un tipo de lexicografía diferencial y el caso pues de José María Peralta Lagos que hasta el momento ha sido el primer libro texto literario en donde hemos encontrado un vocabulario un glosario al final de la obra más haría falta el trabajo de glosario escondido a ver si dentro de otros textos literarios encontramos otros glosarios pero el primero es eso seguido a este encontramos por ejemplo en el caso de Brochazo Doctor Gonorrey Tigorrea Candidato La muerte de la tórtola Cuentos de barro que es el que vamos a analizar en esta sesión Jaraguá Trasmayo Ébano Estampa de la costa grande Tierra de infancia Espada y otras narraciones Barbasco Cuentos de Janiche Expresión literaria de nuestra vieja raza Miguel Mármol Batol Guanacoloco todos estos textos son glosarios que hay dentro de las obras literarias y que hacen alusión a un tipo de texto diferencial pero ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de cuando hablamos de este tema que estoy tratando de exponer? ¿Qué es la edición metalexicográfica? ¿Qué es en glosario? ¿Para qué sirven? ¿Verdad? Lo primero que hay que decir es que la edición metalexicográfica es una praxis ¿Verdad? Una praxis que se hace propiamente desde una teoría metalexicográfica la metalexicografía como habrán leído espero es esa parte teórica de la lexicografía ¿Verdad? Esa parte que se encarga de la historia de la crítica de la metodología del análisis del análisis completo y aquí nos podemos remitir a algunos autores como Harman como Skusta como Alvar como Alvar y diferentes autores que hablan sobre la la metalexicografía como parte de la lexicografía como una parte de la lexicografía que nace allá por los años 70 por lo tanto la edición metalexicográfica es aplicarle técnica lexicográfica a un texto que no lo tiene eso es la edición metalexicográfica luego ¿Qué es un glosario? ¿Verdad? ¿Qué es un glosario? y pues si hablamos de glosario nos vamos a referir a lo siguiente bueno creo que no pero el glosario es viene de glosa ¿Verdad? ¿Qué es una glosa? La glosa es la explicación de un texto o de una palabra oscura o difícil partimos partimos de ahí partimos del hecho de que es una explicación por lo tanto si nosotros analizamos esa esa partícula ese sufijo de Arium ¿Verdad? que va a denotar que es un lugar donde se guardan cosas en este caso las palabras que son de difícil entendimiento por lo tanto los glosarios nacen para explicar palabras que no son fácilmente entendibles para las personas aquí habrá de analizar todo lo que incurre o todo lo que implica el análisis de un glosario ¿Por qué? porque puede ser que haya una política extensiva ¿Verdad? en donde en donde lo que queramos es en donde nosotros lo que queramos es buscar la manera de poder hacer llegar a los demás nuestra cultura ¿Verdad? si las personas no conocen qué es una palabra en este país luego a partir de ello nosotros vamos a saber qué significa porque lo vamos a extender a partir del glosario y pues a partir de eso podemos ir sabiendo ¿Verdad? para qué sirven los glosarios de igual manera es una manera de explicar ¿Verdad? especialmente gente que no están acostumbradas al término yo pienso en esto pienso que si una obra literaria por ejemplo tiene un glosario de términos que se usan en el salvador ¿Cuál es la razón por la que vaya ese glosario al final? ¿Para la gente del salvador que usa ese léxico o para gente que no lo conoce? Te mando en cuenta que el glosario lo que hace es explicar textos o palabras de difícil comprensión entonces bajo estas tres bajo esas tres explicaciones sobre qué es la edición metalexicográfica qué es un glosario y para qué sirven es entonces en donde presento este ejercicio sobre la aplicación de la lexicografía o la glosografía ¿verdad? La edición metalexicográfica de glosarios permite estudiar el sistema lingüístico individual de un autor podría ser ¿verdad? ¿Por qué? Porque el glosario es parte de una obra generalmente ¿verdad? Y digo generalmente porque no es la regla quienes hacen estos glosarios son los autores pocas veces lo hacen los editores además es posible desde la sincronía se podría estudiar el léxico de una época o la suma de ideolectos de un movimiento literario además es una aportación bibliográfica a la metalexicografía de una variante del español en este caso del español de El Salvador la identificación de estos glosarios escondidos da cuenta del léxico que subyace en el habla popular y queda invisibilizado yo creo que acá es importante esta labor de la lexicografía de los glosarios literarios especialmente porque en ellos no sé si será lo mismo pero en Latinoamérica en todos los países latinoamericanos pero allá por las finales del siglo XX está ya un movimiento literario que es el trioyismo en un tipo de costumbrismo en donde empieza a cantarle o empieza a escribirle a los aspectos populares al campo al campesino evidentemente hay cuestiones ideológicas que nosotros necesitamos que necesitamos ver que necesitamos saber antes de hablar al respecto en el caso por ejemplo de si yo hablo de los campesinos desde afuera eso es una especie también de mitificar al indígena o de mitificar al campesino y como decía un autor por allá los indios solamente los queremos en los mitos entonces este tipo de ejercicio de la de la de la lexicografía lexicográfico ¿verdad? en los glosarios nos ayuda precisamente a a dar cuenta de este léxico que subyace en el habla popular y que queda invisibilizado por último contribuye al rescate y restablecimiento de la lexicografía con citas literarias tal como ha señalado Ahumada Lara la edición metalexicográfica de glosarios no sería otra cosa que rescatar la lexicografía con citas literarias al fin y a la postre la lexicografía por excelencia bastaría recordar el texto del diccionario de autoridades para darnos cuenta que fue el primer ejercicio lexicográfico hecho con autoridades o hecho con citas ¿verdad? ideológicamente podemos hacer un análisis también ¿verdad? si nos abocamos al análisis del discurso en donde nosotros podemos ver si efectivamente eso que llamamos por si llamamos por autoridades no atiende específicamente a una postura ideológica que claramente lo es luego ¿verdad? ¿cuáles son las consideraciones metodológicas que debemos tomar para la edición metalexicográfica de glosarios? en primera instancia una etapa preliminar en nosotros por rigor académico y rigor filológico consultar siempre la primera edición de los libros de cuentos de barro y les voy a contar acá una historia para hacer un para hacer acá un paréntesis ¿verdad? y es el hecho de que cuando estaba haciendo este ejercicio de la lexicografía de cuentos de barro yo estaba en España y pues en mi país todavía las cuestiones son un poco complicadas todo es muy burocrático es muy complicado el punto es que mi asesor del trabajo final que fue el doctor Ahumada Lara él me dijo claramente necesitas consultar la primera edición la primera edición de 1933 que hasta el momento no pues poquitas personas tienen un ejemplar pues fue un lío porque tuve que hablar a la biblioteca nacional casi rogarles no me dieron el ejemplar y pues hasta que tuve hasta que por suerte me comuniqué con la nieta de 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 Salarue y pues ella de nombre Selva a quien yo agradezco infinitamente me dijo por ser un trabajo académico tiene todos los derechos para poder almacenar la obra y pues pidió a la biblioteca nacional que me hicieran una copia digitalizada y por esa razón pues cuento con esa copia que pues con mucho gusto si me dan un momento pues se la voy a mostrar para que vean la hermosura de los cuentos y podemos hacer una lectura antes de hacer el ejercicio metalexicográfico porque al final de cuentas la lexicografía y la lingüística y todo nace con la literatura si no bastaría ver aquellos ejercicios de la de la biblioteca alejandrina en donde la lingüística nace en postre de comprender la literatura clásica voy a buscar acá me dicen si están aburridos si tienen preguntas si van bien esto está demasiado entretenido porque unes unos puntos ahí de las humanidades que hace que uno esté ahí alerta luego tienes un discurso maravilloso así que nada tú no te preocupes acá nadie está durmiendo creo si no este ah bien ya lo encontré este libro es una belleza totalmente yo aún no cuento con una copia física pero pero espero algún día tenerla así que pero por el momento pues les muestro la copia que tengo acá esta es la copia digitalizada de la de la obra de la obra de Sala Rue la primera edición cuentos de barro es bien interesante de acá desde acá comenzamos con un problema y es el hecho que fíjense esto fíjense que la obra dice 1934 pero lo que sucede es que la obra se termina de imprimir en diciembre de 1933 y se empieza a vender en 1934 entonces desde ahí comenzó un gran lío para mí porque unos autores decían que era del 34 pero que otros decían del 33 pero hasta no fijarme en la en la primera edición no pude resolver este enigma ¿por qué? porque aquí dice en 1934 la pasta pero luego igual que esta la portada miren que belleza de de texto ¿verdad? pero dice aquí miren específicamente si se fija acá dice es propiedad del autor en salvador diciembre de 1933 así que el libro debe datarse en 1933 porque fue la fecha en la que se terminó de imprimir cuentos de barro es uno de los textos más maravillosos de la literatura salvadoreña en todo aspecto porque es una mezcla de prosa poética con una vena creativa espectacular y podemos y podemos puedo leerles algo ¿verdad? puedo 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 vamos a ver quiero ver usemos malos caja embrujada de pesca le voy a leer un 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 parrafito ¿verdad? a ver si si a lo mejor entienden estas palabras y esto era el hecho del por qué era necesario el glosario dentro de la no sé si pueden leer el texto o lo hago más grande se puede no hay problema si quieres un poquito más grande pero pero se puede sí ok lo voy a poner acá leo de esta manera el título de pesca ¿verdad? eran allá como las tres de la madrugada la luna de llena la envía las sombras prietas en las en los montarrascales y en los manglares dormilones el estero lagunoso en su calma era como un pedazo de espejo del día del día ya roto la playa lechosa de cascajo crema de cascajo crema se dejaba expulgar por las suaves ondas espumíferas que la brisa devanaba sin prisa la isla al otro lado del agua se alargaba como una nube negra que flotara en aquel cielo diáfano mitad cielo mitad estero las estrellas pintaban en ambos cielos o sea es una prosa poética espectacular y de igual manera hay otros hay otros textos que si inician de una manera un poco más complicada en cuanto a la lectura y tenemos el caso por ejemplo de de la honra verdad un texto que dice había amanecido norteando no sé si ustedes conocen esa palabra verdad la juanita limpia la abuelada el viento llevaba sopes y olores atravesó el llano la nahuas se le amelcochaba y se le hacía calzones el pelo le hacía lacranes negros en la cara imagínense esa figura es lo que en algún momento he estado conversando diciendo verdad que la literatura es ese componente de belleza estética con del texto como con la imagen el pelo le hacía lacranes negros en la cara el norte verdad nosotros le llamamos aquel viento que es fuerte y por lo tanto si estaba haciendo mucho viento pues el pelo se le enmarañaba en la cara y le hacía un alacrán verdad la juana iba bien contenta chapudita y apagándole los ojos al viento los árboles venían corriendo en medio del llano la cogió un tumbo de norte la juanita llenó del frasco de su alegría y lo tapó con un grito luego salió corriendo y enredándose en su risa la chucha la chucha que no vayan no vayan a pensar mal la chucha le llamamos nosotros así al perro en este caso a la perra verdad iba ladrando a su lado queriendo alcanzar las hojas secas que pajareaban como pueden ver este es la literatura la literatura de de Salarrué es es una literatura espectacular verdad y por el por ese componente de que hay mucho texto que es necesario ir explicando por eso es por eso es que se escribe el glosario que habíamos dicho que es el glosario el glosario es aquel lugar en donde se guardan las palabras de difícil comprensión de difícil comprensión verdad ah por supuesto hay una cuestión hablar de todo de todo eso que están escribiendo del aspecto vanguardista de la de la tipografía eso esa es otra tesis mire de verdad que muy bonito pero bueno el punto es que me tocó conseguir este libro porque fue lo primero que me pidió mi asesor me dijo sin la primera edición no hay trabajo final y yo dije perfecto entonces a buscarlo y por suerte pues lo encontré así que volviendo a a la presentación dice que la etapa preliminar es en el caso de la edición metalexicográfica de un glosario localizado en una obra literaria es la primera edición luego analizamos la hiperestructura en donde vemos si cuál es si el glosario hay una especie de nómina de obras en donde el autor probablemente no haya tomado las definiciones de su texto o haya tomado sus definiciones de su creación propiamente sino que las tomó de algún diccionario hay que ver eso primero en la hiperestructura luego la macroestructura como ya pues entendemos ya es la selección de palabras el ordenamiento el tratamiento e incluso un poco de tratamiento descriptivo verdad luego en la microestructura lo que vamos a analizar va a ser aspectos de la acuérdense que estamos en edición metalexicográfica estamos diciendo de que el texto no lo tiene verdad lo que voy a hacer es mostrarles para que para que no vaya para que no vaya a haber algún problema les voy a mostrar cómo está el glosario y por qué era necesario la edición el glosario que tenemos nosotros acá en esta obra es de esta manera me confirman si pueden ver el el libro si lo estamos viendo si verdad excelente acá fíjense cómo está el glosario se llama vocabulario de modismo de lenguaje cuscatleco ya empleados en este libro pero si ustedes se fijan el glosario como tal está nada más veamos un ejemplo veamos el ejemplo de despenicar verdad no sé si ustedes conocen esa palabra despenicar alguien ha escuchado yo no no verdad es una palabra pues poco conocido en el ámbito latinoamericano pero veamos qué nos dice Salarrué sobre la palabra despenicar y por eso es necesario que esté el glosario porque aclara esos términos de difícil comprensión verdad nos dice sobre despenicar despenicar dice despenicar regar dispersar despetalar aplícase comúnmente comúnmente a las flores o ramas que sean centricas cuando usted está despetalando una flor acá se le dice despenicar verdad y ya vamos a ver cuáles son los esos pero si ustedes se fijan el autor sólo da el lema que es este verdad el lema y luego da su definición en este caso sinonímica una definición sinonímica y pues acá da una especie de información adicional por eso la edición metalexicográfica es necesaria porque lo que hace precisamente es aplicarle técnica lexicográfico a esto ahora bien ya que han visto a lo que me refiero con el glosario podemos seguir con la presentación y lo primero que hay que hacer en una edición metalexicográfica es precisamente restaurar la categoría gramatical en el caso de despenicar sabemos que es un verbo ahí tenemos que saber empezar a analizar si es un verbo transitivo o un verbo intransitivo verdad luego ver las marcas lexicográficas por ejemplo gramaticales de transición semántica marcas diasistemáticas diacrónicas diafásicas diastráticas diatópicas algunas marcas pragmáticas despectivas o irónicas verdad luego tenemos que hacer una normalización de las definiciones acá es importante señalar el hecho que no hay que desvirtuar la definición del autor en ningún momento la vamos a desvirtuar porque eso sería desvirtuar el trabajo que ha hecho como tal luego vamos a hacer citas literarias que cuál es la bondad de esta edición metalexicográfica por decirlo así es el hecho que si la obra tiene una palabra al final verdad es porque ha sido utilizada dentro dentro de la obra y eso significa que se puede rescatar se puede rescatar una cita literaria ya luego vamos a hablar de limitación de entre definición y glosa y la familia léxica un poco de la microestructura del artículo académico del artículo lexicográfico por lo tanto tenemos acá cuál es cuál es un ejemplo de cómo queda una de cómo queda una palabra ya con tratamiento lexicográfico luego de de la edición verdad tenemos el lema como está acá tecomatado con ya tenemos acá la variación verdad tenemos la variación luego tenemos el número de acepción tenemos la categoría gramatical luego tenemos una marca una marca una marca una marca lingüística verdad que es un de lenguaje popular y luego tenemos en este caso la definición del autor que es dicho de un sonido que suena hueco como dentro de un tecomate y luego nos dice de la categoría la cita literaria que va a estar que va a estar en en cursiva en cursiva ya dice luego la voz atecomatada del compañero respondió hay vella mano ya y tenemos la cita y acá tenemos la familia léxica que es tecomate si pueden ver verdad que hay una especie de aspecto morfológico bien interesante y aquí en El Salvador es que ese no sé en su variante dialectal verdad como sea pero la A tiene muchos componentes muchos componentes semánticos que dan paso a muchos sentidos en el caso de tecomate el tecomate es es algo muy diferente el tecomate es una una especie de botella que los campesinos utilizaban para llevar agua al campo ya pero la especie de la tecomate es hecha de un jícaro y por eso es que cuando dice luego la voz atecomatada ya dicho de un sonido que suena hueco porque el tecomate sin agua es hueco ya y suena así como hueco por eso la familia léxica tecomatada ese prefijo A pues tiene muchos aspectos semánticos que hay que rescatar en otro estudio verdad así que este es el ejemplo de cómo se ve una una edición metalexicográfica de una palabra localizada en un glosario ahora bien ya en el glosario de cuentos de barro antes pues hablar un poquito sobre Salarue Salarue su nombre completo es Luis Salvador Efraín Salazar Arrue nació nació en 1899 y muere en 1974 nace en un lugar que se llama Sonsonate fue pintor escultor escritor y acá es bien interesante el hecho de que haya sido pintor porque aquellos escritores que han sido pintores también tienen una literatura más visual verdad como en el caso de Salarue perdón como ustedes pudieron ver la narrativa de Salarue está ampliamente influida por la pintura como cuando dice que se le pintaban a lacranes en la cara verdad es una imagen verdad y como él como pintor ve imágenes y las escribe luego pues este escritor tiene diferentes obras como el caso de El Cristo Negro el Señor de la Burbuja o Yarkandal remotando el Luluán cuentos de barro conjeturas en la prenumbra eso y más cuentos de Cipotes The Range of Gold Trasmayo Espada y otras narraciones Ingrimo La Sombra y otros motivos literarios Vilanos El Libro Desnudo La Sede Slim Vader Catleya Luna es una amplia obra literaria también ha sido antologado verdad tiene diferentes e incluso fue antologado por Sergio Ramírez un escritor muy famoso de Nicaragua y por otros escritores de gran renombre como el caso de Roque Dalton verdad y bueno ahora bien qué es lo que qué es lo que hemos hecho en esta edición metalexicográfica aquí viene otro aspecto y es el hecho de que la edición metalexicográfica como tal no se debe no se fue no 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 se debe entender solo desde un ordenamiento semaciológico verdad sino también una parte onomaciológica en el sentido que como es un glosario hay un universo ya definido y por lo tanto podemos entender el universo del autor o el universo de una realidad histórica a partir de una ordenación onomaciológica por lo tanto un glosario es posible hacer el ejercicio de onomaciología para poder entender mucho más ese 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 componente voy a mostrar acá cuál fue el ejercicio completo para que para que puedan verlo acá como pueden ver aquí hay un ejercicio de onomaciológico en donde partimos verdad partimos del universo verdad de mundo ser humano los elementos de la naturaleza tierra aire vida tierra aire agua vida vegetal si alguien ha leído a julio cazares pues por ahí va la cuestión verdad o rafael del moral el individuo cuerpo humano espíritu humano luego están estos numeritos estos numeritos lo que indica es que dentro de ellos hay una serie de palabras o sea si yo lo que quiero decir es para qué sirve la onomaciología verdad primero hay que preguntarnos eso la onomaciología sirve para cuando para poder llegar del signo al referente verdad en el caso por ejemplo yo tengo una palabra y digo ay cómo se le dice cuando yo ando así como que ando nostálgico pero tiene una palabra bien específica y usted no sabe o sea si no si usted no sabe la palabra no la va a encontrar en el diccionario en un diccionario semaciológico pero si busca en un diccionario onomaciológico hagamos el ejercicio ya usted dice cómo se dice esa palabra que está como como que estoy nostálgico ya en un en un léxico del español del salvador y entonces dice vaya el universo esa palabra se refleja en el mundo no se refleja en el ser humano sí ok pero el ser humano visto en qué en sociedad o en como individuo no pues si se siente alguien así es un individuo ok entonces esa palabra es producto del cuerpo humano o del espíritu humano bueno del cuerpo humano no es porque es un estado emocional verdad entonces dice ah entonces del espíritu humano y es un estado emocional ah perfecto entonces está en el número 13 entonces me voy yo al número 13 verdad que sigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdad 6 7, 12 y luego se va al 13 verdad estado emocional y luego empieza a leer todas las palabras que tengan que ver con el estado emocional de una persona ya o chorcholado cuchullado a cuchullar a huehuecho a melarcharse a tecomatado bravo cholla cuchullarse encachimbado ido melarchía melarchía es la palabra que yo andaba buscando ya cuando alguien tiene nostalgia dice que tiene melarchía entonces como pueden ver ya el ordenamiento nomasiológico sirve para esto y así luego pues cuando yo usted ya dice ah perfecto entonces como es melarchía ahora quiero saber quiero saber cómo se define porque no sé cómo se define ok entonces se va a la parte semaciológica ya que está acá se va a la parte semaciológica en M verdad se va a la M y dice melarchía ya dice acá melarchía vamos a bajarlo para que se lea mejor dice melarchía este es la este es el tratamiento que dio el autor este es el autor el tratamiento que dio el autor melarchía melarchía significa melancolía o decaimiento verdad con una edición metalexicográfica primero ya no empieza con mayúscula verdad sino que empieza en minúscula melarchía como él luego tiene la primera acepción es un sustantivo masculino verdad poco usado verdad que significa melancolía respetando la que respetando la definición del autor y luego dice la melarchía lo postró muy pronto se quejaba se quejaba y no podía dormir verdad que bonito que la nostalgia lo postró muy pronto y así tenemos otros ejemplos por ejemplo veamos el caso de despenicar que les había puesto el ejemplo el caso de despenicar creo que ya lo ok aquí está despenicar vaya despenicar el autor como pudieron ver en el glosario el autor nos daba esto nos decía despenicar significa regar dispersar despetalar aplícase como aumenta las flores o ramas que se hacen triza acá bien interesante ¿por qué? porque lo que hacemos acá es dar tres definiciones ¿por qué? porque regar y dispersar son dos cosas diferentes despetalar también por lo tanto hay tres definiciones diferentes acá y cada una necesita su propia definición ¿verdad? en este caso despenicar en la excepción uno la más usada funciona como un verbo transitivo con una marca de tipo popular que significa desprender las hojas de una planta o los pétalos de una flor usado también en sentido figurado ¿verdad? y que dice los gallos los gallos flotaban aquí y allá como pétalos despenicados de una sola alegría poéticamente lo describe luego dice verbo intransitivo ya no es un verbo transitivo popular dicho de una cosa esparcir ¿verdad? usado también como pronominal las estrellas se despenicaban como florecillas sobre el patio del cielo se ven esa esa imagen poética que hay ahí o sea leámoslo otra vez dice las estrellas se despenicaban ya se esparcían como florecillas sobre el patio del cielo o sea una imagen poderosa poética y luego tenemos la tercera definición que es como verbo transitivo también como un aspecto rural que es sacar los granos de un fruto despenicar la mazorca de maíz despenicar la vaina de frijol en este caso este tiene una marca acá porque significa que no había un ejemplo en el libro y el ejemplo pues fue lo hice lo hice yo así que esto es la básicamente la edición metalexicográfica y ya pues para ir concluyendo con esta exposición porque en verdad sé que pasar tanto tiempo escuchando ser muy muy cansado y pues ya para ir concluyendo podemos decir que a partir de la combinación entre lexicografía regional y literatura se puede implementar el ejercicio de una lexicografía con cita literaria en El Salvador de la combinación entre literatura salvadoreña y la lexicografía regional se podría reconstruir parte del léxico que se utiliza en El Salvador no sólo como pura recopilación de palabras sino como expresión de la cultura salvadoreña asimismo pues rescatar pues todos los todas las bondades que tiene que tiene la la lexicografía regional y todo este aspecto de la edición metalexicográfica que en realidad es un estudio bastante amplio verdad quedo entonces hasta acá con esta breve presentación y estoy a disposición por cualquier pregunta que tengan algún conversatorio yo lejos también de exponer este tema pues me gustaría escucharlos poder compartir conocerlos verdad si tienen cámaras y encenderlas me encantaría así que pues adelante que trabajo más maravilloso estoy encantada y encandiladísima mira en el en el chat porque claro estábamos ahí maravillados muchos iban saliendo comentarios pero claro hoy por estas cosas de la vida ha sido muy citado Francisco Javier Pérez es un intelectual más que un lexicógrafo es un humanista que de hecho es el maestro de Antonio Corredor que estuvo aquí también Antonio que nos habló del español ha hablado en Venezuela y fue el que me hizo un giro epistemológico porque esa D mejor que ya no usarlas es en una maravilla y claro Francisco Javier Pérez habla de estos micro dominios lexicográficos que están absolutamente no ni abandonados ni inéditos porque tanto él como tú con este maravilloso trabajo la misma Magdalena Cole Magdalena Cole estuvo aquí fue una de las primeras conferencias que habló del español hablado en Uruguay una una conferencia estupenda pero ella también ha trabajado con los micro dominios lexicográficos claro que tienen estas dos vertientes tiene esta vertiente de situarse que ya es trabajar como fuente con la literatura que es interesante porque hay muchos lingüistas que no lo hacen que prefieren otro tipo de corpus prefieren el corpus más espontáneo por así decirlo de hecho el mismo Mario la semana pasada nos comentaba eso de una serie de fuentes que él no utilizaba por ser literaria o que su grupo no utilizaba por venir de la literatura esa es una línea y la otra línea que tú bien lo dijiste de alguna manera tributa tributa a la misma lexicografía desde sus orígenes ¿por qué? porque lexicografía y literatura o lexicografía y siendo más genéricos sexualización van de la mano una viene de alguna manera a llenar los casilleros de otra entonces claro Francisco Javier Pérez lo hace por ejemplo con el trabajo de Andrés Bello tú mismo comentabas que hay una 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 suerte de 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 explosión con el criollismo que también viene de antes pero uno puede ver sobre todo los que estudiamos literatura que por lo general cuando estudiamos lingüística también estudiamos literatura que el el criollismo posteriormente el 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 mundo novismo como lo llaman algunos va a requerir va a requerir de de esta guía o no entonces realmente es una es una maravilla una maravilla lo que lo que estás haciendo lo que estás trabajando como comentaba yo misma en el chat hace mucho tiempo que no veía un ejercicio no masiológico lo despachaste en menos de un minuto o sea por qué la relevancia de la onomasiología que en el último tiempo está bastante olvidada dentro de de los trabajos lexicográficos así que me imagino que Ignacio que es un gran valor de haber estado maravillado con este trabajo tuyo y bueno lo que te quería consultar en rigor y es la curiosidad más que nada la curiosidad en qué estás ahora mismo porque realmente eres una persona muy curiosa con muchísimo interés entonces eso me gustaría saber en qué estás ahora porque presentaste esto que es una maravilla que me imagino que tiene que ver con el trabajo que hiciste para la maestría de lexicografía pero eso me encanta mira y acá está todo el mundo felicitándote en el chat pero cuéntame con qué estás ahora con qué desafío bueno ahora mismo estoy terminando un trabajo de ideologías lingüísticas en la lexicografía centroamericana y ya estoy por concluirlo tomo de base cinco diccionarios uno de ellos es precisamente el de diccionario de provincialismos luego el de Carlos Gallini que también es de sobre provincialismos uno de de Barreto de Nicaragua que también habla de Barbarismos otro de ¿cómo se llama? Alberto Membreño perdón de Honduras y otro de Guatemala que todos andan por esa línea de 1890 a 1910 escribiendo sobre provincialismo barbarismo solecismo y todos esos aspectos que denotan más que todo pues una ideología lingüística auspiciada por la creación de las academias el purismo y pues en eso ya pues ya por terminarlo que maravilla o sea la lexicografía por así decirlo fundacional de América Central interesantísimo y Membreño Membreño un tipo bastante peculiar fue presidente de la república en Honduras y ahí lo mencionaste o sea también trabajó con ¿con qué? ¿era algo de onomaciología de toponimia algo con El Salvador pero sí de toponimia él hizo un estudio sobre la toponimia salvadoreña ya que interesantísimo ya que interesantísimo nada vamos a esperar con ansias y curiosidad ese ese trabajo alguno de los que está porque como bien comentábamos estamos cansadísimos lo maravilloso es que esto va a quedar grabado porque realmente es un es un un documento valioso lo que lo que acabas de presentar no sé si alguno de los aquí presentes tiene alguna alguna consulta algún comentario bueno acá te dice Estela de Paraguay que trabaja también con con microdominios pero en el Paraguay trabaja con con Ferrer y y quiere estar ahí ah bueno y salió pero quiere estar en contacto contigo claro ahí vamos a vamos a generar una una red no sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario porque realmente lo que hay son felicitaciones es por este estupendo trabajo ¿hay alguien? veo que no veo que no pero pero nada o sea el el trabajo que hiciste fue estupendo lo otro que también me gustaría saber es por qué partió el interés justamente por este autor claro vemos que tiene una pluma deliciosa tiene un trabajo el libro en sí es un objeto estético ¿ya tenías curiosidad con otro autor? ¿quieres hacerlo con toda la literatura criollista salvadoreña o hacer de alguna manera un repaso un repaso general cuéntanos bueno en realidad el interés nace por porque este autor es alguien a quien yo había leído toda la vida y nos lo enseñan desde la escuela muy temprano pero desde que empecé a estudiar letras pues me interesé muchísimo por el uso muy particular del lenguaje y eso básicamente me llevó pero ya estando ya haciendo ese estudio me doy cuenta que dentro de la obra que él tiene que les presenté lo que él había escrito muchas de sus obras contienen glosarios al final de la obra y otros glosarios escondidos por lo tanto el primer esfuerzo que estoy haciendo verdad ya porque también está por terminarse es una especie de vocabulario salaureriano en donde hablo sobre las todo todo el ideolecto todo el sistema lingüístico de este autor porque este autor es bien interesante o sea por una tiene dos vertientes voy a no quiero caer en no quiero hablar por ejemplo de forma de una forma determinista y pues a modo de ejemplificación voy a decir esto porque no es tan así este autor se clasifica por dos vertientes verdad por una parte una vertiente costumbrista verdad que pero como muy bien lo dijeron es muy vanguardista y una parte un poco mística verdad pero al final de cuentas una de mis tesis y en algún momento esperamos espero verdad poder tomar poder sentarme escribir al respecto es que en verdad ese autor era vanguardista el hecho es que por tener dos obras dos tipos de obras muy muy diferentes su léxico es muy distinto y les pongo un ejemplo bien 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 básico no el hecho de que hay un hay una hay un libro que se llama Ollar Kandal este libro de Ollar Kandal lo que hace es que él inventa todo o se inventa nombres de todo de todo inventa un mundo Ollar Kandal es una especie de un libro que habla de un lugar remoto pero en realidad pues se refería a la a la Atlántida pero en eso él inventa más de 300 palabras o sea es una cuestión interesantísima si lo quieren aquí justamente casualmente pues lo tengo a la mano solo se los voy a mostrar para que lo vean Ollar Kandal es este es este libro Ollar Kandal pero a lo que yo quiero que vean es el hecho de que acá este autor lo que hace es inventarse cerca de 300 palabras y acá si ustedes se fijan en las palabras que inventa o sea son palabras totalmente inventadas por ejemplo acmami por ejemplo acá dice vaya acmamita amatuntes axopracio berelu boboles aracarucantas bablia babul acascan o sea son palabras que se ha inventado pero pues acá es la parte conceptual y luego acá en el mismo en el mismo texto pues vamos descubriendo qué significa cada una de ellas por ejemplo esta palabra el cuento es alma grupo creencias palabra alma dice cuenta el modo gábar sagrado que el primer hombre y la primera mujer nacieron del huevo del ave astral llamada alma eso es una especie de glosario escondido entonces este autor inventa más de 300 palabras y pues es parte de este léxico que él tiene ya de este sistema lingüístico que él maneja que no es propiamente que no es propiamente costumbrista creolista del campesino sino también sino correcto desde finales de los 20 o sea finales de los 20 piensa tú que en Chile tenemos a Huidobro que publica publica porque ya lo veníamos trabajando de antes claro publica el Tazor en los 30 Jules Solar en la Argentina que se inventó hasta una hasta una lengua o sea son estos nuevos tiempos son estos nuevos aires que así es que maravilla claro es algo absolutamente es un regalo el que nos da es que mira estamos dentro de un contexto de curso de historia de la lengua pero también esto va de la mano con la literatura hispanoamericana que me fascina a lo mejor y ustedes no sabían esto pero Cuentos de Barro se publicó en Chile gracias a Gabriela Mistral se publicó allá por los 40 más o menos les voy a les voy a mostrar les voy a mostrar algo acá a lo mejor reconocen esta esta editorial Nacimento ¿verdad? entonces la red fue publicado ahí en Chile si alguien tiene pues tiene acceso a esa a esa edición y la digitaliza pues yo encantado la recibo es la única que me falta debe estar en la biblioteca nacional por supuesto mira apunta apúntamelo en el en el messenger y te la te la busco lo buscamos con los libreros porque te la mereces mira y que una vez más la Gabriela Mistral enlazadora de mundos totalmente así es y tan visionaria que regalo que regalo Daniel y que regalo también ponerte cara y ponerte voz porque bueno nos habíamos mandado yo creo que algunos mensajes y cosas de audio pero pero es muy realmente ha sido un un regalazo poder tenerte poder ver tu tu trabajo mira acá Mercedes nos está preguntando algo está levantando la mano Mercedes sí buenas tardes a todos buenas tardes profesor ¿me escuchan? sí bueno en primer lugar decir que para mí ha sido una tarde muy productiva porque yo ya sé entonces quiénes son mis interlocutores también en el trabajo que yo estoy realizando porque yo estoy trabajando con una obra del criollismo en la Argentina de 1926 y bueno justamente todo lo valorado por el profesor ya también lo he pensado en relación con el texto que trabajo y quisiera saber si por ese ejercicio nomasiológico presentado ahí que me parece muy productivo para llevarlo a algo en concreto como es la enseñanza si él en algún punto ha pensado algún cruce con la lexicografía pedagógica para bajar en línea todo ese trabajo tan importante y reactualizar las lecturas estamos hablando de textos canónicos de nuestras literaturas nacionales y cuando presentaba el texto que él trabajó y yo advertí inmediatamente ese impronta vanguardista también pensaba en leyendas de Guatemala digamos hay una sintonía ahí funcionando en América Latina que es fácilmente reconocible pero trabajado desde el léxico me parece muy importante para llevarlo al aula concretamente en nuestras aulas del secundario la enseñanza media ¿ha pensado en alguna relación de ese tipo? Sí realmente pues a mí me encantaría poder hacerlo sin embargo ahora mismo lo que digamos que lo que yo estoy haciendo es abriéndome caminos cortando todas las ramas y explorando verdad más que todo es una exploración sin embargo proyectos a futuro pues sí espero en algún momento poder trabajar con el ministerio de educación con quien he tenido algunos acercamientos pero de otro tipo y hacer este tipo de propuesta verdad una especie de diccionario que un tipo de lexicografía o lo que usted mencionó un catálogo de literatura básica con la que se pueda trabajar y poderlo presentar así de esa manera porque al final de cuentas la base de la educación siempre va a estar ahí verdad en la educación superior es para precisamente para una especialización pero la base como tal yo la veo específicamente en la educación básica en la educación media así que efectivamente ahora mismo no tengo el trabajo para hacerlo como tal sin embargo sí está dentro de mi ideario poder llevarlo a esa a esa planta muy interesante muchas gracias entonces ya tengo otra línea para estar en diálogo con ese futuro trabajo muchas gracias bueno qué maravilla qué maravilla queridos si les parece quedamos hasta aquí ya son mis diez y media de la noche bueno ya no son las manzinerías porque ya no estoy en Madrid estoy en Irlanda de nuevo así que tengo una horita menos pero que no es menor no es menor pero pero nada Daniel querido gracias enorme te reitero lo que le dije a mi querida Lirian invitadísimo al al seminario que estoy armando para el segundo semestre de lexicografía tienes que estar tienes que estar queridos queridas querides todos un abrazo grande gracias muchísimas gracias por estar y nada nos vemos el viernes no se olviden que el viernes vamos a hablar del español hablado en Nicaragua en Nicaragua no perdón en Honduras ya hablamos del español hablado en Honduras con nuestra querida María Vargas así que nada reitero los agradecimientos a nuestro querido Daniel gracias a todos y nos vemos el viernes no olviden un poquito antes a las dos y media hora chilena abrazo a todos y muchas gracias gracias